Muy bien, continuamos. Ya hemos instalado el programa, ya hemos configurado el programa, ahora vamos a utilizar este programa. Recuerda que estamos usando el Couching Optimization Pro. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir uno de los modelos que hemos trabajado. Yo lo tengo por acá. Recuerda que hemos trabajado un escritorio, un velador y un mueble de cocina. Primero voy a trabajar con el escritorio. Voy a abrir este archivo. Muy bien, aquí tengo el archivo. Voy a verificar qué nombre tienen los materiales. Recuerda que materiales está al lado derecho, materiales, y tengo la opción de en el modelo, en este ícono de una casita. Muy bien, aquí tengo un material que no me importa. Bueno, lo podría borrar. ¿Listo? Porque no existe. Perfecto. Solo debo tener aquí para este mueble dos materiales, blanco y haya. Y justamente son los que yo he utilizado aquí. Aquí he colocado para mi almacén material haya. Incluso aquí puedo colocar de dónde es, etiqueta Vesto, 18, porque esto lo es de Vesto. Y el blanco era de Arauco, 18 también. Arauco, 18. Perfecto. Muy bien, ahí están los precios. Perfecto. Entonces, tú tienes que hacer que el nombre que aparezca en Cutting, haya y blanco, sean lo mismo que tengas en SketchUp. Por acá. Entonces, el blanco se va a llamar Blanco. Simplemente, cambia el nombre. Y el haya, borro este nombre, se va a llamar haya. Blanco y haya. Perfecto. Tengo los nombres. ¿Qué tengo que hacer para poder ver esto en el Cutting? Muy fácil. Ya tienes tu modelo realizado. Verificamos con el ícono de esquemas. Que aquí están las piezas, ¿no? El amarre. Perfecto. Fíjate que aquí tenemos grupos y tenemos componentes. ¿Cuáles son los grupos? Los que tienen un solo cuadrado. Los que tienen cuatro cuadraditos son componentes. Vamos a ver cómo se comporta el Cutting con los componentes. Recuerda que yo te mencionaba mucho esto de los componentes y grupos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos el modelo. Vamos a seleccionar todo. Vas a ir a extensiones. Cutting Optimization Pro. Muy bien. Aquí tienes la opción. Nombre. Perdón, lenguaje. Spanish. Muy bien. Etiqueta. Solamente nombre de la entidad. Bueno, que aquí está, ¿no? Nombre de la entidad. Nombre del grupo. Le das a aceptar. Vas a mandar el archivo Cutting. Perfecto. Te dice aquí que los datos se han suscrito a esta ruta. Bueno, en mi caso está en el disco G. Curso. Escritorio 2020. Voy a buscarlo. Aquí. Discoge. Curso. PSG. Escritorio 2020. Aquí está. Te sale un archivo XP.xml. Algo así. Este archivo lo vas a abrir con el Cutting. Vamos al Cutting. Muy bien. Vones aquí. Abrir. Abierto. Y buscas ese archivo. Aquí lo tengo. Mira. Discoge. Curso. Archivo 2020. Perfecto. Todo sale muy bien. Si te das cuenta. Ya por defecto me salen las dimensiones de las piezas. Lo que tanto queríamos. Para no estar trabajando doble y hacer esto, ¿no? Están midiendo cada pieza. No sé cuánto mide. Hay que medirlo, ¿no? Acá mide un metro. El ancho mide 500. Entonces, esto va a aparecer aquí. Mira. Tablero. Aquí es el tablero. Muy bien. Longitud y ancho. Ahí están las medidas. Todo está bien. Solamente tenemos un pequeño defecto. Que hay etiquetas que no aparecen. Por ejemplo, esta de acá. O sea, el faldón, el tablero, lateral B y lateral aparecen. ¿Cuáles son esas? Vamos a verificarlo. Faldón, lateral B, tablero aparecen. ¿Qué quiere decir? Que los grupos, que estoy aquí. Esto de aquí. Si aparecen con su etiqueta. Los componentes no. Ya es un defecto de el cutie. ¿De acuerdo? Es un defecto del cutie. Entonces, tenemos que solucionar esto para que aquí aparezca la etiqueta. Porque aquí no nos aparece el nombre de la pieza. Entonces, eso para nosotros es importante. Lo que voy a hacer es agrupar nuevamente estas piezas. Para poder hacerlas aquí. Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Amarre tablero. ¿Cuál es? Voy a ocultar un segundo el tablero. Y tengo aquí dos piezas. Que ambos son componentes. Voy a borrar una. Por ejemplo, esta. ¿Listo? Y voy a hacer que este amarre tablero sea un grupo. Para que sea un grupo, lo que tengo que hacer es, primero, explotar. ¿Listo? ¿Listo? Y ahora sí. Crear un grupo. Listo. Ahora es un grupo. Le pongo el nombre. Aquí aparece. Amarre. Listo. Perfecto. Verificamos que tenga el material blanco. Este material no sé por qué aparece. Lo pintamos, ¿no? Verifiquemos que esté bien pintado. Selecciono todo. Valde. Pintar. Listo. Ahora sí. Esto tiene blanco. Ahora agarras esto y lo copias. Para acá. Listo. Recuerda que copiar es mover y control. Ya tengo los amarres en grupo. ¿Qué más? Los estantes, ¿verdad? Los estantes están en componente y los laterales, que son estos de acá. Estos de acá, ¿no? Primero los estantes. Muy bien. Selecciono un estante. Luego voy a explotar. Muy bien. Luego simplemente selecciono todo. Triple clic. Crear grupo. Muy bien. Le pongo nombre. Estante. Listo. Este es un estante. Selecciono todo. Por si acaso voy a pintarlo otra vez. Ahí. Porque, si te das cuenta, los nombres han cambiado. Entonces, es preferible hacerlo así. Muy bien. Haya. Ahora estos de acá los voy a borrar. Pero antes de borrarlos, voy a utilizarlos como referencia. Voy a copiar mi nuevo grupo. Aquí. Y aquí. Y ahora, ¿cómo sé cuál borrar? Vas al esquema y borras los que tienen cuatro cuadraditos. Dos estantes. Borrar. O simplemente tecla suprimir. Ya está. Y aquí tengo mis tres estantes. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora me faltan simplemente los laterales. ¿Qué son estos de acá? Agarro este. O bueno, este. Lo exploto. Listo. Muy bien. Selecciono crear grupo. No te olvides volver a pintarlo para que se entienda. Muy bien. Ya está. Ahora este, que es componente, la borro. Este, le pongo su nombre. Lateral derecho. Listo. Simplemente ahora lo copio. ¿Cómo lo copio? Con referencia. De aquí a aquí. Muy bien. Perfecto. Ya tengo las piezas. Todas en grupo. Activo. Tablero. Es decir, si hubiéramos trabajado de un principio con grupo, no tendríamos que hacer esto. Ya tengo todas las piezas en grupo. Incluso tengo aquí la referencia, ¿no? ¿Recuerdas el volumen superior que abarca todo? Eso no lo voy a optimizar, así que lo oculto. Solamente las piezas de nuestro escritorio. Muy fácil. Seleccionas todo. Te das cuenta cómo se seleccionan únicamente las piezas y evitas seleccionar la referencia. Extensión. Cutting Optimization Pro. Pero antes de hacer esto, voy a ir a la carpeta y voy a borrar este archivo. ¿No? Para que se cambie de archivo. Selecciono. Extensión es Cutting Optimization Pro. Nuevamente aquí elijo Spanish y nombre de la identidad. Aceptar. Aceptar. Muy bien. Aquí ya me apareció un nuevo archivo. Ese archivo lo vas a volver a abrir con el Cutting Optimization Pro. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Abrir. Escritorio. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a volver a hacerlo. A veces el programa como que tiene algunos achaques y no funciona como esperábamos. Pero vamos a volver a intentarlo. Abrir. Curso. Curso. Listo. Aquí aparecen todas las etiquetas, pero por alguna razón no está reconociendo los materiales. En este caso es más sencillo, simplemente eliges. Por ejemplo, el estante es en haya, el amarre es en blanco y el lateral derecho es en haya. Ya está. Ya está. Esto no debería ocurrir, pero por alguna razón nos está ocurriendo. Así que paciencia. ¿Sí? Es simplemente paciencia. Ya está. Tenemos todo bien hecho, simplemente ahora te das cuenta que las etiquetas están, porque lo hemos agrupado. Ahora vamos a darle Start. En este botón se nos va a generar el plano de corte, ¿no? De despiezas. En la hoja 1, material haya, pesto 18, longitud de corte, aquí está. Y aquí están nuestras piezas ubicadas en el tablero. En la hoja 2, lo blanco y nuestras piezas. Ahora, ¿cómo optimizamos más esto? Verificando realmente cuál va a ser nuestra posición. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Cuál es el largo? ¿Cuál es el ancho? Muy bien. Pues aquí tenemos que definir. Por ejemplo, el blanco. ¿Hay alguna diferencia que sea largo o ancho? Cualquiera. Porque recuerda, si estamos así en vista planta, ¿no? Así. El largo, ¿no? El largo viene a ser ese sentido. El largo 1 es el de acá. Recuérdalo. Largo 1. Muy bien. El ancho 1 viene a ser el de acá. Luego el largo 2 por acá. Y el ancho 2 aquí. Ahí están las diferencias. Entonces, ¿no? Entonces, en el tablero, por ejemplo, si no vemos, vamos a ver el tablero, tenemos que el largo 1 es este. Pero al ser blanco no nos importa en realidad en qué dirección esté. O sea, ¿en qué me refiero? No importa el sentido porque no tiene unas betas como es en el caso de el haya. En el haya se hay que verificar bien cuál es el sentido de las betas. En esta pieza, ¿no? La voy a ocultar para todo. Voy a ver aquí, ver, edición de componentes, ocultar el resto del modelo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Esta pieza. Perfecto. ¿Cuál viene haciendo el largo? El largo 1 viene a ser este. Largo 1. El ancho 1 viene a ser el de acá. El ancho 2 viene a ser el de acá. Y el largo 2 viene a ser el de acá. O sea, que este es el largo y este es el ancho. Esto tiene que verificarse en el cutting. El largo viene a ser 732 y el ancho viene a ser 220. En la pieza lateral derecho. Vamos a ir al de cutting. Lateral derecho, largo, ancho. Muy bien. Aquí están los laterales. ¿No? Perdón, está aquí en la hoja 1, ¿no? Porque este es blanco. El a ya es, el lateral derecho es a ya, hoja 1. Aquí está, lateral derecho. Ajá. Aquí tenemos que ver si realmente estamos en el sentido de las vetas. De lo contrario, tendríamos que rotar esta pieza. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Mira, acá tengo el lateral derecho y según mis piezas, según la forma de corte, el largo es este. Entonces, mis laterales están al revés. Lo que tengo que hacer es cambiar estas medidas. 732 aquí y 220 aquí. Ya está. Ahora sí. Listo. A ver, ¿qué pasó? Ya veía el error. Lo que me falta es desactivar la rotación. Lo voy a dejar con las medidas que vinieron tal cual. 732, 220. Listo. Ahora sí, le quito la rotación y le doy a estar. Perfecto. Ahora sí, tengo el haya, el lado largo que viene a ser 732 y el lado corto el ancho 220. Verifiquemos con las otras piezas. Tenemos estante. ¿De acuerdo? Estante. Estante lo verificamos en el modelo. Estante, muy bien. ¿Qué forma tiene el estante? Muy bien, voy a sacar el estante un momento. Y también esta pieza, ¿no? La de al B. El largo viene a ser la parte más larga. En el estante, el largo viene a ser la parte más larga también. En este caso, no hay problema. Aquí, el faldón. El faldón podría ser así o podría ser al revés. ¿No? Pero en el caso del lateral y el estante viene a ser el largo viene a ser la parte más larga. Verificar. Lateral. Sí. Estante. Muy bien. El faldón. Muy bien. Se acomodó perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que esta presentación no es la correcta. Pero ¿podríamos voltearlo? Sí. Sí. Textura, posición. Muy bien. Así. Así se vería nuestro proyecto. De esta forma. Para también ahorrar porque al ser una pieza que está al fondo no nos conviene que aparezca al revés. ¿No? ¿Cuál está? Amarre, ¿no? No. Faldón. No nos conviene que aparezca así. Perdimos un montón de piezas. Además que nos conviene que aparezca en el lado más largo. Muy bien. Así de sencillo. Si necesitas voltear una pieza quitas rotación y activas este punto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer algo interesante. Si queremos por ejemplo utilizar casi toda la pieza ya sea la pieza 1 y la pieza 2 ¿no? Perdón el tablero 1 y el tablero 2 recuerda que en el blanco no importa mucho el sentido más que todo importa en el que tiene betas. Voy a duplicar esto ¿no? Para usar las dos los dos tableros voy a hacer que esto tenga a ver si multiplico esto por dos seis piezas acá dos 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 cuatro y cuatro optimizar pieza 1 pieza 2 todavía tengo espacio para hacer ya dos ya tengo dos escritorios voy a multiplicarlo otra vez por dos doce cuatro 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 ocho y ocho vamos a ver si nos alcanza perfecto aquí tenemos ya más optimizados las piezas ¿por qué? porque tenemos casi todo el uso del tablero ¿no? ya sea del haya y del blanco digamos que esto nos puede sobrar para un futuro proyecto ¿qué quiere decir? que hemos gastado sacando la calculadora 180 más 130 igual 310 soles ¿no? aparte claro hay que sacarle el precio del corte ¿no? pero ¿cuántos muebles hemos hecho? si lo hemos multiplicado por cuatro hemos hecho cuatro muebles entre cuatro o sea el precio de creación aproximadamente me sale por escritorio 77 soles aumentándole el agregado del corte y los cantos porque aquí me falta ver los cantos podrá ser pues por cada uno 85 soles que al cambio ¿no? al cambio 85 soles viene a ser 25 dólares por escritorio precio de creación precio de venta fácilmente aquí en Perú ese escritorio puede costarte 150 soles ¿no? o sea la diferencia entre 85 y 150 soles es casi la mitad o sea si hay buena ganancia en este escritorio si lo sabemos optimizar muy bien vamos a utilizar este mismo procedimiento con otro escritorio en la siguiente clase gracias